Lo vamos en vivo al gobierno porteño, allí trabajando, Daniel Castaño. Daniel, bienvenido. Gracias, Pablo. Conferencia de prensa en la sede de gobierno porteño. La está ofreciendo el Ministro de Salud, Fernán Quirós. Acompaña el Secretario de Atención Primaria, Gabriel Batistela, y la Directora General de Planificación Operativa, Paula Singoni. Ya están contestando preguntas, están respondiendo a lo de un colega. Ahora me va a tocar preguntar a Miro, escuchándose a Quirós y hacemos nuestra pregunta. El primer cordón del corubano que está más cerca de la ciudad tiene un comportamiento más cercano temporalmente a la ciudad, el segundo cordón tiene un comportamiento un poco más tardío. Así que seguramente iremos viendo esa evolución de curvas epidemiológicas a lo largo de los próximos días y semanas. Y por supuesto que para la ciudad es muy importante que evolucionemos todos en el sentido del descenso, no solamente porque eso significa menor circulación, circulación viral en la sociedad, en la comunidad, sino que además también por supuesto significa poder disponer de los recursos de los sistemas públicos de salud para otras funciones, para otras responsabilidades. Porque no se olviden que el conglomerado urbano no solamente es una integralidad en términos epidemiológicos, sino también en el uso de los servicios. Nosotros tenemos hoy, al día de ayer, el 32% de las camas de terapia intensiva del subsector público, que son 280 camas ocupadas, el 32% de ellas son bonaerenses que estamos atendiendo. De manera que para todos sería muy importante que todos podamos avanzar y evolucionar esta curva lo más rápido posible. Ministro, buen día. Daniel Castaño, Canal 7 TV Pública. Estamos en vivo para todo el país. A raíz de este debate que se generó con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con los gremios porteños y con muchos padres de la Ciudad de Buenos Aires, respecto a la coincidencia que tienen ellos de la no conveniencia o que no están dadas las condiciones para volver a clase. Nos enteramos de los 6.500 chicos que no tienen conectividad en la Ciudad de Buenos Aires. Y mi pregunta es si no se dejó pasar mucho tiempo, 5 meses desde que empezó la cuarentena. Y mi pregunta está relacionada con eso. Si no estaban dadas las condiciones sanitarias necesarias para ir en apoyo de estos chicos antes. Muchas gracias. Sí, nosotros lo que decimos es, no es un tema de conectividad. Nosotros lo que decimos es que esta cantidad de niños, lo que han ocurrido es que tanto ellos como sus familiares han perdido su vínculo con la escuela y con el proceso educativo. Es mucho más profundo que tener conectividad. Es mucho más profundo, es un fenómeno social, familiar y cultural. Entonces nosotros lo que queremos hacer es ir a ver niño por niño, de hecho es lo que estamos haciendo, y comprender el contexto social, familiar y cultural que ha hecho que estos niños y sus familias hayan perdido el vínculo escolar. Porque allí podremos comprender con profundidad cuál es la mejor manera de poner el Estado a disposición para poder remediar, contener y cuidar a estos niños y sobre todo garantizarles, darles oportunidades para garantizarles un futuro apropiado. De manera que no es un tema, hay cierta confusión en pensar que es un tema de conectividad o de tecnología. Es un tema mucho más profundo y mucho más complejo, al cual le queremos dar una solución desde el Estado que es lo que corresponde. Buen día, Ministro. Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle, en virtud de que lo ha dicho esta semana, si se pudo avanzar en el protocolo para la despedida de pacientes en estado crítico o de otras enfermedades terminales. Es decir, la posibilidad de que los familiares puedan acercarse a los pacientes, aunque sea en algún momento. Preguntarle por qué, de repente, a este momento de la pandemia no se había trabajado antes en esta cuestión, en ciudad y en otros distritos. Y por otro lado, preguntarle si usted coincide con autoridades de transporte que ya han dicho o han esbozado que el transporte sea solo para esenciales, o sea, para trabajadores esenciales, hasta que exista una vacuna. Te contesto primero lo último porque es bien fácil. Nosotros con esta pandemia ya hemos aprendido, y lo he dicho muchas veces, no podemos hacer proyecciones en largo plazo. Es una enfermedad muy compleja que tiene comportamiento de la dinámica biológica del virus y de la enfermedad y comportamiento de la dinámica social, cultural y del comportamiento de las personas. Con lo cual, la verdad que proyectar hasta que venga la vacuna, ninguna de las medidas que estamos haciendo nos parece razonable. Tenemos garantía de lo que estamos proyectando a tan largo plazo. Así que vamos a ir viendo siempre, semana a semana, y viendo la evolución epidemiológica y la situación también de la comunidad y de la sociedad para poder ir proponiendo las medidas.